Esto es Cibarita México. ¿Qué tal amigos de Cibarita México? En esta ocasión veremos la trilogía de colecciones que Lidia Lavín ha presentado en las últimas tres ediciones del Fashion Week. Estaremos en la alfombra negra de Más Negro que la Noche y viajaremos a Morelos para visitar la Hacienda de Cocoyoc. En nuestro recorrido gastronómico iremos a Constanza, un nuevo restaurante italiano con un toque mexicano. Bello puerto en donde como su nombre lo dice se disfruta comer como en los más bellos puertos de México. Y por último saldremos de fiesta a Please Don't Tell. Esto es Cibarita México. Síguenos en nuestras redes sociales.